Venezuela es incapaz de producir lo suficiente para alimentar a su población, sometida a la denominada dieta maduro, cuando en otro tiempo era el país más rico de Latinoamérica y producía alimentos para exportar, reveló el diario The Wall Street Journal. Con una economía afectada por la nacionalización de las granjas privadas y control de los precios y la moneda, ahora no puede producir lo suficiente para alimentar a su propio pueblo, apuntó un reportaje del periódico fechado en Yare, Venezuela, a principios de mayo. La información proporcionada destacó que Venezuela tiene la inflación más alta del mundo, estimada por el Fondo Monetario Internacional, llegando a 720% este año. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida, un estudio anual citado en el reportaje, tres de cada cuatro venezolanos dijeron haber perdido en promedio unos ocho kilos el año pasado. También citado en el reportaje, el estudio más reciente de la Organización Católica Cáritas sobre 800 niños menores de cinco años en Yare y otras tres comunidades, mostró que en febrero casi 11% sufría de desnutrición aguda grave, parcialmente fatal, en comparación con 8.7% registrado en octubre. La encuesta sobre condiciones de vida destacó que nueve de cada diez hogares no ganan dinero suficiente para comprar toda su comida. Casi un tercio de los venezolanos comen dos o menos comidas al día, frente a 12.1% en 2015. Cuatro de cada cinco personas son pobres en la actualidad.